¡Sigue arrollando por donde va cantando el Puma Raimondino! ¡A la gente de Guaraz, Carhuaz y Amelín! ¡Chingan! Quiero brindar este licor, olvidar esa mujer Quiero brindar este licor, olvidar esa mujer ¿Quién juega con mi amor? ¿Quién engaña mi corazón? Traicionera mujer, te fuiste con otro amor Traicionera mujer, te fuiste con otro amor ¡Mujer traicionera! Dejaste de lado mi sentimiento Con tu vanidad, tu orgullo, tu interés Algún día lo pagarás ¡Sí! ¡Vamos Puma! Con sentimiento Pero sin llorar ¡De la vida! Quiero brindar este licor, olvidar esa mujer Quiero brindar este licor, olvidar esa mujer Quiero brindar este licor, olvidar esa mujer Que juega con mi amor, que engaña mi corazón Traicionera mujer, te fuiste con otro amor Traicionera mujer, te fuiste con otro amor Ya no te quiero a ti, ya no tengamos a ti Mujer traicionera, a mi no me gusta Ya no te quiero a ti, ya no tengamos a ti Mujer traicionera, a mi no me gusta Amigo por la cerveza Enemigo por las mujeres La mujer que ahora tú tienes Hace tiempo ha sido mía ¿Cómo? Amigo por la cerveza Enemigo por las mujeres La mujer que ahora tú tienes Hace tiempo ha sido mía Vamos a gozar Con los hermanos Saavedra Jófrenes, Víctor, Pepe Toda la vida Por Yamellín Eso sí Esa vueltecita Así con gusto Vamos a ver Wilson Gómez Por Trujillo ¡Gracias!